¡Ataque a Poca! ¡Ataque! Estamos en el Zumaia y está aquí el stand de Brito y hay una escultura de él que está aquí Miren esto parece real, puedo casi asegurar que es él pero no sé si, no si, no es una escultura, es nueva Hazlo, hazlo, hazlo simple ¿Cuáles disculpen? ¡Oh my god! Oh my god. Look at that skinny guy. You look, you look so skinny. Okay. Hey. I'm trying to fucking go to sleep, man. Can I just go to sleep, please? I just posted a new picture. Oh my god, no way. Ian. Ian. Why is Ian so fluffy? Here's the Ava. Awe. Awe. Of all people, I don't think you should be testing if the chainsaw works. Oh, you need to plug it in. Oh, I do. Okay, now everybody get the fuck away. Get away. How do you, how do you, how do you. If I touch it with my foot, would it, okay, yeah. Oh my. Oh my. Oh my. ¡Suscríbete al canal! My favorite part about the morning is when my friends send me pictures of them at the club with gasolina in the back. What's going on? I don't know. What is this? I don't know. Where are we? I'm scared. Put it going home. Dead. ¿Qué es eso? ¡Es un juego! ¡No se hagan! ¿Qué es lo que hagan? ¡No se hagan así! ¿Está bien? ¡No! 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 no 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 oh 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 what happened i broke my legs stop 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 i broke my legs oh oh stop messing around oh 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 Se lo están llevando, se lo están llevando, lo tienen castigado, lo tienen castigado. Bueno, acá nos encontramos con el Pableto P121. Por arroba Pablo P121, que es lo mismo. Bueno, aquí estamos, en el auditorio donde hoy P121 se va a presentar. No me puedo, no me puedo. ¿Qué puedes creer de esto? Parece que está muy lleno. ¡Es un video! Aquí, aquí pasan P121, su tiempo, fuera del show. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, estamos aquí tomando unas fotos con el señor Beto. Beto. Sebas, sigan mucho a Beto para que vean las fotos que vamos a subir. Hola, hola, hola. Pues, a ver, les voy a contar, estamos en este momento en el backstage y les voy a mostrar cómo se están organizando los muchachos en este momento. ¡Vamos, vamos! Hoy te vi, tan solita. Mi mirada me dice que no estás bien. Te... Que siempre estaré. ¿Qué me pasó cuando la tengo de frente? El control. El control. El control. El control. El control. Tu corazón va a olvidarte. Me llegó el rumor de que estás sola y yo te... Y yo lo noté. No, 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 no. Vamos. Vemos que el último de ustedes suba con nosotros a los... Estamos. Vamos. Estamos. 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 Eh. Vamos. Eh. 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 Amigos, Lucas es argentino y dice que en Argentina no hay micheladas y está muy sorprendido. O sea, tomamos cerveza sola, pero esto de cerveza con limón y sal me parece muy raro. O sea, no encuentro el sabor. Es raro. Vas. ¿Qué digo? Popocatépetl. Popocatépetl, Popocatépetl. Ahora di Isla Siguatl. Isla Siva, Isla... Subir una bella fotito a mi Instagram, denle click aquí o denle click aquí en mi nombre y vayan a verla. Fue del día de hoy en Toluca, la verdad que la pasamos increíble, disfrutamos mucho el show. Muchas gracias por la energía Toluca. ¿Cómo están mis nenas? Ay, mi Lani, mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que le ha pasado? Ay, qué rico. Ay, qué rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.